Si, eh, Ludlita, voy de camarógrafo Gracias, intenté hacerlo amigable, estoy haciendo uno pero está muy denso el tema y quiero prepararlo bien para que se... Ah, que chido Pues si, super, toco, creo que te salió, super digerible ¿Aquí? ¿Aca dónde? A la habitación del fondo Dale Al fondo, mano derecha ¿Alguien acaba de hablar? ¿Alguien acaba de hablar? Hay un espíritu En esta habitación hay una escondida detrás del sillón Espíritu confirmado ¿Se ve aquí, cierta? Voy a apagar la luz para ver si hay orden Quiero hablar de la antimateria Uuuu, nice No, no se ve ni nada de orden por el momento No veo nada Tenemos escondita al lado de la chimenea Descartador de encasado ¿Y dónde está la chimenea? La que me dijiste recién donde está la caja Ah, dale, dale, dale Antimateria Los otros están padres por la info Y el otro me super gustó Que ver así todo cutorron Se me hizo bien ¿Y dónde está? Se me hizo bien, G-Durris Ahí queda mejor el celdero, parece ¿Cierto? La temperatura se mantiene sobre el espíritu Hay que probar el MF El MF está puesto y todavía no Nada al final ¿Qué más falta? No, ha pisado el sol No, puede ser un espectro ¿Encontraron el hueso y esas cosas? Sí, sí, sí Hay huija y hueso Eso sí O sea, nunca vas a poder dar la info completa ¿Encontraron el hueso? Sí, espectro MF Que nos faltaría para que fuera Es espectro Manimación, pesadillo Uy, aquí está Nomás nos faltaría MF Sobre la antimateria De un breve sumen para despertar La curiosidad Listo, MF MF5, sí No, hombre Estamos un barban Nos vamos Eh, ¿qué objetivo? El miembro del equipo de escapar del fantasma Durante un ataque Detecta un sonido paranormal Valiendo del micrófono parabólico Invita al fantasma al ataque Utilizando un proceso Yo usaré mi avatar para que estamos Ah, sí Sí, sí, sí Usa el 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 avatar Eso le va a dar mucha personalidad De por sí Ya Ya tiene ahí un estilacho Acabará dando Por eso No se veía, ¿no? ¿No se veía, no se veía, no se veía No, nada No, nada No tiene, no tiene Eh, cuidado, que vale Agarra, maldito micro Agarra, maldito micro Ahí está Ahí está Ya se marcó el micro Nada, nada No, eso es el radio No, eso es el radio Porque estaba súper dirigible Estaba entretenido Estaba entretenido Ahí sí Ahí no marcó Ahí, cuchillo de ruido Entendido Tendido No se veía Pero no se veía 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 Toda la El VIPE Tiene 55 Y el VIPE 60 Y ahí va Así que son Los más fáciles de atar Apagó la vela. ¿Me apagó el cuadro? ¿Qué? Alguien gritó. ¿Quién murió? ¿Se encendieron las velas? ¿Quién encendió las velas? Parece que el vidrio acabó. ¿Atacó? Pero si no solo buscó la puerta. ¿Se están encendiendo las velas? ¿Las velas se están encendiendo? Elvin ahí, está escondido detrás del computador. ¿No? ¿O no? ¿No? Pero la vela se está encendiendo y apagando. ¿Qué es como eso? ¿No? 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 ¿Ahí está? ¿Está bien? ¿No? ¿Qué? ¿Aquí estoy? No, 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 se rota que estaba guarda El vidrio está en 38, parece que era lo que quería tener Yo que ando Pipe en 35, me dirá en 40 Siempre está el posador de la 1 ¡No me sacome en lo suyo, peo, la cochila ! No más Y Oye Rende la... El, 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 el... ¿Qué verga? Me puse que no tengo pensamiento, iré con la fuerza, la falta de dos historias de papachos, ¡excelente! Todo va. Muuuuchas gracias por no haberlo puesto atención, pero muchas gracias por estar acá. ¡Arraga! ¡Está atacando, está atacando, corra, corra! ¡Uy! Saluda a la fuerza de mi parte. Cuídate men, muchas gracias por haber pasado un ratito por acá Corre pibe, corre, corre pibe Salga, 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 salga Pero, ¿cómo atacó si no suele el crucifijo? El fantasma concha ¿Qué dijo? Muchas, muchas groserías Claro, yo la salido de suerte vendría, cuéntate men, doba, cuéntate men Tampoco lo que les digo por eso Matan, matan, matan Matan, matan Jalúca Hablé bien macaco Noventa corzú, joe, joe Si, estaba viendo que las cae ahora, estoy informando Seguir yo, yo voy a ir a mandarlo Pantan Vamos a mandarlo ¿Qué hay que hacer por la curación? Uno sin cordura A ver, vamos a ver para acá ¿Tú por? Ehhh... Jajajaja ¿Dónde está el ultravioleta? ¿No hay más ultravioletas? El ciento web Va a ser muy ilícito Es espectro por si acaso Está marcado ya por si acaso ¿Para qué le sentimos? Para que pierden la frente al incienso Para que pierden la frente al incienso ¿No hubiera descuento el crucifijo? Es que fue con un incienso Por si acaso Por si te llevará suerte Hola Carlita Vamos a la merca Corre, 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 corre Corre, corre, corre Vamos a la merca Vamos a la merca Vamos a la merca Jajajaja Jajajaja Jajajajaja ¿Qué rayos? ¿Sigues en la troca? ¿Cómo en la troca? What? ¿Qué pasa, tronco y coche? Ayúdame, no, no, no. Se ha vuelto. Tronco Fantasmos. En dentro, en dentro. Marque, marque, se va en el camino. ¿Cómo adelante? Chuchi, chuchi. Seguía en la troca. ¿Qué pasa, tronco y coche? ¿Qué pasa, tronco y coche? ¿Qué pasa, tronco y coche? Ahí, ahí estoy. Salta. Falta patroclo. No sé dónde anda Marvin. Cuánto cumbale. Tank.